¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el campo? Bienvenidos. Ahora estamos incursionando en esta nueva sección del canal, ya digamos de manera más formal la sección inmobiliaria, porque ya habíamos mostrado aquí en el canal algo de terrenos, pero ahora queremos decirles que si ustedes quieren promocionar su terreno, su finca o su potrero, pueden hacerlo con nosotros, ya que estamos en alianza con una empresa de bienes raíces, su nombre es CBR, S-A de C-B. Así que estamos a la orden para quienes así lo deseen, cubrimos todo El Salvador para que usted pueda vender con nosotros su propiedad desde Aguachapán hasta La Unión. ¿Qué les parece? Así es que es un nuevo servicio que estamos haciendo también acá en el canal El Salvador en el campo y empezando con esta propiedad que les mostraremos a continuación. Y aquí estamos desde el occidente de la república mostrándoles ya de una vez este terreno que queda en el departamento de Sonzonate. Y ahí, ahí está marcadito, miren, en el lugar que se llama Caluco de Sonzonate, Hacienda Las Victorias. Y como bien dice ahí, es una propiedad de 2.000 metros cuadrados de vocación agrícola. Ahí está la parcela marcada ahorita con esta toma aérea. Y como yo sé que ustedes, la experiencia que me han dado, que quieren precios, vale 55.000 dólares. Ahí lo tienen. Y ya les vamos a ir dando más características, pero ahorita para que lo miren desde arribita. Ahí este terreno que está en venta a 55.000 dólares. Y les vamos a ir dando también las características del lugar. Para que vea usted que para llegar al terreno es un acceso fácil. Entra cualquier tipo de vehículo. Les vamos a mostrar acá. Tomando como base el parque de Caluco. Ahí vamos, miren, calle pavimentada. No todas esas sillas, les vamos a mostrar. Pero muy buena parte está así. Entra cualquier clase de carro. Pero para hacer estas imágenes nos venimos en un pica. Pero ya van a ver en qué carrito llegamos. Y llegamos muy bien. Así es que aquí está. Pedacitos. Son como 9 minutos desde el centro de Caluco hasta el lugar. Le vamos a resumir el camino. Para que ustedes lo vean. Porque queremos hacerle ver que es de fácil acceso el lugar. Si hay calle que no está pavimentada. Pero igual no quiere decir que es intransitable. Se puede ir por ese lado. Aunque sea de tierrita. En este lugar hay negocios como donde se vende la sopa de gallina. Que es famosa en este lugar. Y queríamos mostrarles que el lugar es de abundante agua. Queda cerca de esto. Y ya van a ver que es muy importante para más adelante. Vamos a seguir viendo el camino. Tenemos acá el lugar. Pueden ver. Es el acceso de vehículos. Grandes y pequeños. Ahí nos encontramos hasta mototaxis. Recuperamos nuevamente la calle pavimentada. Ahí otro muy buen tramo. Que encontramos. Y esta calle antigüita como adoquinada. Pero que solo es un tramo para volver a la calle que es pavimentada. Así es que como les digo. Les estamos mostrando el fácil acceso de todo tipo de vehículos. Y aquí ya estamos llegando. Ese carrito que ven a la derecha es en el que venimos. Miren que bajito. Y bien que llegamos al lugar. Solo queríamos mostrarles estas imágenes para el acceso. Y aquí estamos en la cara del terreno que ya les vamos a mostrar. Solo miren que el acceso. En esto venimos y llegamos con bien. Así es que no se preocupe. Es fácil acceso. Y a continuación les vamos a detallar ya más el terreno para que lo contemos. Por supuesto si les está interesando o les interesa comprar esta parcela de 55 mil dólares. De 2 mil metros cuadrados. Aquí les dejamos estos números en pantalla. Y háganos un favor. Cuando llamen digan que esto lo vieron en el canal El Salvador en el campo. Y nos estarán ayudando mucho a nosotros. Ahora ya estamos al nivel de tierra. Para que ustedes puedan ver el terreno. Recuerden que es de 2 mil metros cuadrados. Y cuesta 55 mil dólares. Aquí me paré a la altura de uno de los mojones. Porque déjenme decirles que está topografiado y toda la cosa. Así que me paré acá en la zona. Vamos a usar los puntos cardinales. Zona sur. Para que lo puedan ver ya desde una perspectiva. Aquí me vine hacia el otro lado. Siempre del lado sur del terreno. Pero en la zona oriente. Me vine a poner donde está el otro mojón. Para que ustedes puedan tener esta perspectiva. Ya desde abajo. Ya vieron la imagen en drone. Ya se la voy a volver a poner. Para que lo puedan contemplar nuevamente. Pero aquí estamos ya a nivel del suelo. Para que vean cómo es el terreno. Como decíamos es para cultivos. O alguien quiere poner así su casita de campo. Su finquita. También se puede. Aquí la perspectiva también es de la zona. Visto desde la zona sur. Hacia el norte. Pero me paré entre los dos mojones. Como por decir algo así. Al centro. De este límite. Y hacia allá. Ya lo pueden contemplar. Y aquí me sale bien. Porque estaba debajo del árbol. Aquí en medio del terreno. Al centro. Para hacer una vista panorámica. Ese es el árbol donde yo estaba grabando en la imagen anterior. Ahora me paré en el centro. Y aquí lo tenemos. Miren cómo sale de natural este zacate. Que volviendo a lo que es la ganadería. Es bueno para la leche. El famoso Cuba 22. Por ahí se da. Por ahí se da. Y aquí siempre parado en el centro. Pero viendo hacia el norte. Así es que. Ahí están algunos que están haciendo algunos trabajitos. De limpieza del terreno. De otros que están anexos. A este que está en venta. Recuerden que si usted quiere ya hablar. Ya de números o demás detalles. Les vamos a volver a decir el número. Ahí que en la toma anterior se las habíamos puesto. Aquí ya nos venimos a la parte norte del terreno. Para que hoy lo miremos hacia el sur. Ahí está más lejos. Allá al árbol donde yo estaba paradito. Y esta es la parte fronteriza. Por donde está la cerca. Ya estoy llegando a los otros mojones. Así es que. Aquí me pongo. En otra esquinita. Y ya van a ver un detalle muy importante. Que creo que puede interesarles. Para todos los que siempre. Quieren comprar. Esta clase de. Parcelas. Ya vamos a ver esa estructura. Que se mira. Ahí a la sombrita. Para que vean que es cierto. Sobre lo que es. El abastecimiento. De el agua. Que cae sobre este lugar. Vean aquí. Esta se llama una sequia. Sistema de riego. Y esto es durante todo el año. Es cierto que ahorita estamos en el invierno. Pero esto se mantiene así. Durante todo el año. Así es que es una ventaja. Porque ya este es un bien. Que se necesita. Y sobre todo para quien esté interesado. Pues también hacer cultivos. Aquí está ya el agüita. Que por cierto. Como curiosidad. Ahí en este lugar. Encontramos unos jutes. Saben ustedes lo que son jutes. ¿Verdad? No dije cojute. Dije jutes. Y ahí está. Cruza todo lo que es aquí. Lo que es el terreno. Y repito. Importante. Dato. Está así durante los 12 meses. Todo el año. Repito entonces. Es de 55 mil dólares. Y si alguien lo quiere apartar. Pues en un plazo de 30 días. Para que como quien dice. No lo ofrezcan a nadie más. Pues lo puede hacer. Reservar con mil dólares. Pero 30 días plazo. Para estar hablando. Es con matrícula del CNR. Tiene solvencia municipal. Solvencia tributaria. Los impuestos están al día. Documentación en regla. Y como ya vieron. Hay factibilidad de agua potable. Y también de energía eléctrica. Es un lugar ya topografiado. Ideal para quien quiera construir. Su casa de campo o finquita. Y está cerca este lugar. De varios parques turísticos. Que hay en Caluco. Son Sonate. Así es que. Para los que les interesa. Pues pueden. Incluso pueden llamarme a mí. Al teléfono mío. Que es el más. 503-78-15-39-17. Aquí está la carretera. En la que veníamos. Esta vendría siendo. La parte. La cara del terreno. Ahí va. Miren. Es como les decía. De fácil acceso. Hay motos. Todo tipo de vehículo. Vamos a resumir. Para no hacer la lista. Y aquí está la parte cercada. Lo que le vamos a llamar. La entrada del terreno. De hecho ya van a ver ustedes. Que tiene. Incluso su propio falso. Aquí nos vamos a acercar. No lo voy a abrir. Porque después no lo puedo cerrar. Así es que. Solo así. Para que vean. Tiene su propio falso. O entrada. Al terreno. Y queriendo travesearles. Un poquito. Un poquito. Entonces. Hemos querido. Mostrárselos. Desde diferentes ángulos. Para que usted lo vea. Detalladamente. Y si le interesa. Pueda llamarnos. Para que. Ahí ya se pueda. Platicar. Y esta es la. Calle principal. Aquí vamos a. Ver. Yo le llamo aquí. La orillita. Aquí están los postes. De la energía eléctrica. Para que vean. Que existe esa factibilidad. También. Y desde este lugar. Hay una panorámica. Del volcán de Izalco. Que se nos. Está cubierto por nubes. Pero lo que está detrás. Es el volcán de Izalco. Y el cerro. Verde. Y finalmente. Esto es lo que yo me paraba. En los mojones. Desde aquí. Y hacía las tomas. Para que ustedes puedan verlo. Desde. Prácticamente. Me coloque. En las cuatro esquinitas. Para que así puedan contemplar. Detalladamente. Este terreno. Y ya les vamos a mostrar nuevamente. Las imágenes aéreas. Del drone. Y les vamos a dejar siempre en pantalla. Los números. De teléfono. Al que puede llamar. Y ya para finalizar. Aquí les dejamos nuevamente. Las imágenes del drone. Y voy a repetir la información. Es un terreno. Que cuesta 55 mil dólares. De dos mil metros cuadrados. Aquí está. De marcado. Está en la zona de Caluco. Son Sonate. Aquí estamos mostrándoselos. Mediante las imágenes del drone. Ya para que vaya finalizando. Y a continuación. También el número telefónico. Al que pueden llamar. Y aquí les dejo los números de teléfono. A los que usted puede llamar. Para pedir más información. Sobre este lugar. Que le hemos mostrado. Solo les digo. Cuando llamen. Digan que lo vieron. En El Salvador. En El Campo. Que con eso. Nos ayudan muchísimo. A nosotros. Hasta aquí los dejamos. Gracias por vernos. Saludos. 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 Saludos.